Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a ver un vídeo de Power BI y para explicaros vamos a utilizar un dashboard que ya he subido al canal. Dejaré aquí arriba el enlace por si queréis visualizar los vídeos de cómo realizarlo. Es un dashboard en el que utilizábamos diferentes objetos que venía en el panel de visualizaciones de Power BI por defecto y algunos que descargamos desde AppSource. El dashboard que yo utilicé era para realizar un análisis de exportaciones, de manera que yo lo que hacía era seleccionar aquí un país de origen. En función de ese país de origen aquí tenía un mapa en el que se me reflejaba los flujos de mercancías de un país a otro. En función del volumen el trazo era más grueso o más fino. También tenía aquí otra serie de segmentador con unas imágenes que en función de la imagen se me actualizaba mi panel. Y además en función del país que yo elegía en mi segmentador pues me cargaba una imagen en función del país que hubiera seleccionado. Además tenía aquí una tabla con información y diferentes tarjetas. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hemos añadido? Pues bueno, cuando intentamos hacer un dashboard uno de los problemas con los que nos solemos encontrar es que se nos queda el espacio demasiado pequeño para todo lo que queremos incluir, para toda la información que queremos incorporar a nuestro dashboard. Para ello lo que vamos a hacer es aprender una serie de trucos, que no nos queda otra cuando tenemos que diseñar el dashboard para introducir el máximo de información posible dentro del espacio que tenemos disponible. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo incorporar estos dos objetos de aquí, que son unas tarjetas rotativas, si os dais cuenta. De manera que yo puedo tener información, puedo ir analizando información y va rotando la tarjeta en función de cómo yo la configure. El previo, el que teníamos hecho, era este de aquí, que yo tenía unas tarjetas fijas. Y yo lo que quiero es que en lugar de que me aparezca cómo se distribuye porcentualmente las ventas que ha realizado cada país entre los dos productos, vino y cerveza, bueno pues lo que he hecho ha sido incorporar tarjetas rotativas de manera que la de la izquierda me da la información en términos porcentuales y la de la derecha me da la información en miles de euros de ventas realizadas. Pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Como siempre os animo a que todos aquellos que os resulten interesantes los contenidos del canal, os animéis a suscribiros al mismo y sobre todo si lo hacéis que leéis a la campanita para que cuando suba nuevos contenidos os llegue una notificación y si es de vuestro interés pues la podáis visualizar. Bueno, pues estas tarjetas que yo tengo aquí son unas tarjetas que no vienen del panel de visualizaciones de Power BI por defecto sino que tenemos que descargarlas. Entonces para descargarlas, como siempre, nos vamos a ir aquí a los tres puntitos y vamos a decir que queremos obtener más objetos visuales y aquí en AppSource lo que vamos a hacer es buscar un objeto que se llama Rotating Tile y aquí lo tenéis, es esta de aquí. Esta de aquí es la que yo me he descargado. Le voy a decir agregar. Me sale el mensaje porque yo ya tengo el objeto descargado. Le digo cancelar. Os tiene que salir agregar. Y os tiene que aparecer un icono como este de aquí. Rotating Tile by Mac Software. Bueno, pues lo que hago es seleccionarlo y me lo inserta aquí en mi dashboard. Ahí está. Y lo que hago es incorporar aquí las medidas que quiero que vayan rotando. Entonces me voy a ir aquí a Campos y las medidas que yo tengo las tengo aquí en Datos Económicos y le voy a decir que quiero que esa tarjeta lo que haga será rotar el porcentaje de ventas de cerveza y de ventas de vino. Si os dais cuenta tienen que ser medidas, ¿vale? Misur, medidas. Bueno, pues ya lo tengo. Entonces una vez que tengo esta tarjeta lo que voy a hacer va a ser insertar otra justo al lado. Lo que hago es que pinche una zona en blanco. Le vuelvo a decir que quiero insertar este objeto. Me lo llevo al espacio disponible. ¿Vale? Y aquí lo que voy a hacer es decirle que quiero incorporar las ventas de cerveza en términos monetarios y las ventas de vino en términos monetarios. Muy bien. Y ya empiezan a rotar. ¿Vale? En términos porcentuales y en términos monetarios. Y yo lo que puedo hacer es irme aquí al rodillo y modificar un poquito su formato. Vamos a ver que yo aquí en Vertical Flip lo puedo activar y lo que hace es que vais a ver la rotación como es diferente. ¿Vale? En lugar de rotar de derecha a izquierda, pues rota de arriba a abajo. Lo puedo desactivar. Le puedo dar también un efecto 3D. Vais a ver el efecto. ¿Vale? Lo desactivo. Aquí en Animation Setting lo que hago es decirle cada cuántos segundos quiero que rote. ¿Vale? Si, por ejemplo, quiero que rote cada dos segundos. Vais a ver que la tarjeta de la derecha ha rota más rápido que la de la izquierda. ¿Vale? Y luego tengo aquí una serie de opciones que lo puedo modificar. Por ejemplo, el borde. Le voy a decir que quiero poner un borde de un color con un radio para que me borde los bordes. Me los redondé. Y en Label Setting le voy a decir que el color quiero que sea, por ejemplo, este de aquí. Y bueno, pues ya podéis ir jugando con las diferentes configuraciones que hay. Aquí le voy a poner este color. Label Setting. Label Setting. Tile Setting. Voy a poner también el mismo color. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Es una forma muy cómoda de incorporar un objeto y de aprovechar al máximo el espacio que tenemos disponible para sacar el máximo partido a nuestro dashboard. Pues nada más. Espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os haría que le dieras un like. Y espero veros por aquí próximamente. Buen día. 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 Buen día.